¿Cómo fue el trato de Edith González? Niurka Marcos por primera vez revela cómo fue el trato de Edith González. La polémica actriz Niurka habló sobre Edith González con quien trabajó en Salomé. La vedette cubana Niurka Marcos aseguró que la adorada actriz Edith González fue la responsable de que ella la pasara muy mal durante las grabaciones de la telenovela Salomé, melodrama de Televisa que estuvo bajo la producción de su entonces esposo, Juan Osorio. Niurka Marcos contó que cuando su esposo le ofreció su papel en Salomé, le dijo que los altos mandos de Televisa estaban preocupados de que hubiera algún tipo de problema entre la cubana y Edith González. Por lo cual Niurka dijo, tranquilo, yo no hago competencia con nadie, así como me conoces, no tengo complejos de inferioridad. Le dijo en ese entonces Niurka Marcos a Juan Osorio. La actriz aseguró que aunque se la pasaba pecho tierra y bajo perfil, Edith González la molestaba demasiado. La cubana manifestó que por profesionalismo y por respeto a Juan Osorio, quien además de su esposo era el productor de la telenovela, aguantó como nunca lo había hecho. Aguanté vara una telenovela entera de un año y tres meses y cuando terminó la novela dije, no hago más novelas con Juan. Niurka asegura que a raíz de esta decisión que de ya no trabajar con Juan Osorio, comenzaron los problemas en su matrimonio, al grado de que el productor de televisión boicoteó su carrera como actriz. Revela que no disfrutó la telenovela de Salomé, pero afirma que esta situación destruyó tanto su carrera como su familia. Gracias.